la gente que escuchaba este tipo de música por llamarlo de alguna manera decía que estábamos completamente locos y la verdad que acertaban por completo porque cuatro tíos dándole a ella de esto y sin esto sin saber tocar y hacer ruido y canciones de segundos pues los locos como como regaderas mi viejo decía que esa música de locos que me iba a tirar los discos a la basura y esas cosas una luz una pelota algo muy grande que ya esto ya es la bomba y esto es lo que realmente me mola y hostia yo quiero hacer esto también esto es de calidad es esto es bueno como el alcance como que a la mitad de la grabación apareció su madre diciendo que iban a llamar los vecinos a la policía y así es como hemos grabado y de la manera que hemos estado grabando radio cassette rec y a todo por culo y luego íbamos contando cortes y cada vez que pagábamos era una canción y así nos salieron 143 sólo dimos un único concierto fue a las cuatro de la madrugada imagínate punk is heavy y nos pensamos que que habíamos hecho que que merecíamos un grammy por es por esa maqueta y bueno la gente al final nos ponía las grabaciones normales por el tema del colegio y tal pero la gente se descojonaba de la risa o sea el literal ahora no me estoy poniendo nostálgico de hostia qué época no cuánto tiempo libre que tenía cuánto tiempo libre el noise core es un estilo musical extremo que surge a finales de los años 80 como consecuencia de la evolución de ciertos estilos que fueron progresivamente aumentando su intensidad reduciendo al mínimo su fórmula y basándose predominantemente en elementos como la velocidad y la ruidosidad así algunas bandas de hardcore punk se fueron tornando más salvajes dando lugar al grindcore y otras de el campo industrial y o experimental fueron también haciendo uso de la rabia y del ruidismo para llevar su mensaje no tardaron en aparecer variadas propuestas que gracias al espíritu do it yourself promulgado por el punk facilitaron la licencia para que casi cualquiera se sintiera libre para crear su proyecto al margen de sus conocimientos o habilidades musicales en la mayoría de los casos y concretamente de los pioneros más conocidos de este estilo se mantuvo el clásico combo rockero de voz guitarra y batería el que abundaba la improvisación y donde cada elemento era llevado al extremismo casi siempre de la misma forma la voz por medio del grito a veces gutural la guitarra por medio de la disonancia y la distorsión y la batería por medio de velocidad y de los blast beats también en la producción de estas primeras grabaciones abundaba el sonido precario muchas veces capturado a través de modestos multipistas una característica que rápidamente se hizo común fue la corta duración de las canciones siendo aceleradas hasta la extenuación y reducidas frecuentemente a un breve pero efectivo ataque de sonido conciso y violento también aparece la inclusión de ciertos elementos musicales en forma de preámbulos introducciones o breves pasajes anecdóticos pero más en forma de arreglo ocasional añadido al tema principal el ruido casi desde el principio las distintas propuestas se definieron como muy personales abordando muy diferentes temáticas y enfoques algunos más serios y comprometidos y otros más despreocupados y nihilistas pero igualmente conformando distintas caras de una misma moneda mientras que en australia reino unido estados unidos y algunos países de europa empiezan a aparecer ejemplos ya bien definidos en 1987 y 1988 en el caso de españa las primeras propuestas son algo tardías surgiendo ya algunas grabaciones en 1990 y 1991 de la mano de violent headache slash demencia infección crónica y el caso urquijo en 1992 se observa un repentino aumento en las ediciones españolas de este estilo con propuestas bien definidas en 1993 sigue aumentando la proliferación de bandas del estilo haciendo aparición nuevos exponentes dentro del noise core grind como peta bravas excrete the life lápiz brutal noise la suegra pescado scraps of food o reuma gastrodenal en 1994 sigue la tendencia apareciendo proyectos como caspa factoría de quesos costra o pocilga 1995 ya supondría un descenso en la aparición de bandas dentro del estilo y en 1996 son ya muy pocas las propuestas de las bandas se comenzaron en 1991 y 1992 un buen número de ellas continuaron produciendo grabaciones la mayoría de las veces editadas en formato casete y duplicadas de forma casera aquellas bandas que produjeron más grabaciones a lo largo de estos años podrían considerarse como las propuestas más serias y representativas del estilo a la vez que comprometidas y ayudaron a darle a este estilo una identidad que sería apreciada fuera de las propias fronteras tampoco se puede ignorar el hecho de que un buen número de de aquellas bandas y proyectos que surgieron en este periodo eran en muchas ocasiones simplemente efímeros proyectos que dejaban únicamente una o dos grabaciones aparentemente realizadas a modo de pasatiempo y aunque a muchos entusiastas nos gusta tener constancia y archivo de todo lo que se hizo hay que reconocer que muchos casos esas propuestas no llegaban a ser apenas satisfactorias bueno yo empecé escuchando noisecore, noisegrine o grindcore cuando descubrimos a Nepal Death, el skunk de Nepal Death eso fue ya un cambio brutal en esos momentos lo que estábamos escuchando y lo que surgió en ese momento y a partir de entonces pues empezamos a escuchar pues bandas ya más brutales dentro del grindcore, el noisecore y demás y pues entonces empezamos a escuchar este tipo de bandas que conseguíamos con el tape trane, ¿no? Hacimos muchos intercambios de cintas, vemos que empezaban a sacar las bandas o también cogíamos y nos hacíamos unos listados y ahí en los listados pues todo lo que nos venía de nuevo pues grabábamos en cintas vírgenes, ¿no? las TDK Sony, grabábamos pues cintas de sesenta minutos o noventa minutos pues pues rellenábamos todas las cintas al máximo de todo el material que nos llegaba, ¿no? y hacíamos intercambio entre nosotros mismos, mis compañeros de aquí y también pues fuera de España y fuera en todo el mundo, ¿no? En esos años también, que mira que era difícil también, se hacían algunos vídeos en conciertos y es cuando viéramos conciertos de Annal Khan o Mietzins, ¿no? y bandas así, ¿no? WI de Alemania y empezamos a ver bandas en directo y demás de noisecore y dices, hostia, esto es brutal, ¿no? El primer acercamiento a estos estilos en mí se produjo gracias al intercambio de material con amigos y con personas a nivel local de mi ciudad que también estaban interesadas en estos estilos que se habían ido incubando a lo largo de los ochenta a raíz del hardcore, del punk, del metal y que estaban dando lugar a nuevos estilos como el greencore y el noisecore que nos interesaron Quizás el hecho también de vivir en Canarias y sentirnos un poco alejados de esa escena hizo que empezáramos a escribir cartas En mi caso, empecé a buscar gente con la que intercambiar grabaciones y también a escribir directamente a las bandas para saber más de ellas con idea de hacer algún fanzine y también con idea de promocionar mis propios proyectos que desde muy pronto empecé a desarrollar ¿Cómo fueron mis inicios? Pues supongo que más o menos como todos mi pasión por la música y la pasión por la música cada vez más extrema y más ruidosa hizo que de pasar de escuchar grupos más convencionales dentro del underground más conocidos, de sellos más accesibles hizo que intentara indagar, ya sea con por ejemplo la sección que tenía el oveja, el green a secas en la metalicao a compra de fanzines, compra de revistas, pues indagar en aquellos grupos que eran más ruidosos, que eran más extremos Empezar a moverte por círculos o contactar con gente con gustos afines a los tuyos y a partir de ahí pues conocimos a una serie de personas que hicieron que empezáramos a montar algún grupo, empezáramos a montar alguna pequeña distri, empezáramos incluso a hacer un fanzine y todo esto fue pues cada vez a más Bueno pues como conoció el género noise, nuestro amigo Paco que en paz descanse, que era el bajista a distorsión de infección crónica, fue el que me metió un poco en el mundillo del noise, habíamos pasado del movimiento green core al movimiento noise que era lo más rápido y los temas más brutales que existían en cuestión de segundos y él fue el que me metió en toda esa vorágine porque después de eso fue un universo completo el descubrirlo o sea que a partir del green core fue el siguiente paso el noise, gracias a Paco por descubrirlo Bueno pues en mi caso mis inicios en el mundo del ruido, del noise core, green noise, green core como queramos decirlo, fue un poco, pues bueno yo me imagino que como muchos de nosotros, a mí me gustaba la música desde bastante pequeño, a cierta edad, bastante temprana, empecé a escuchar heavy metal, Iron Maiden, Metallica con todas estas cosillas y a partir de ahí, en ciertos momentos, bastante joven, yo creo que posiblemente podía tener unos 13, 14 años o algo así, conocí a José y Manolo, respectivamente vocalistas y bajistas de Secret of the Alive y bueno ellos eran varios años mayores que yo, de hecho cuando nosotros los conocimos, un amigo mío Sergio y yo a nosotros nos decían los enanos, porque teníamos unos pocos de años menos que ellos y bueno entonces, a través de ellos fue que de José y Manolo, de Secret of the Alive, que fuimos conociendo un poco músicas un poco más extremas, quizás de heavy metal pues fuimos pasando un poquito a black metal, deep metal, de ahí pasamos a green core entonces pues recuerdo que en esa época la forma que teníamos de conseguir grupos nuevos, porque claro en aquellos años no estamos hablando de los años 90, 80 y pico, largos 90, no había los medios que hay ahora, evidentemente no había internet, no había los medios que hay ahora, entonces lo que hacíamos era que cuando conseguíamos algún vinilo nuevo, que normalmente lo conseguían José y Manolo, porque eran por la edad los que tenían un poco mayor poder adquisitivo pues mirábamos en los créditos del grupo, donde le daban las gracias a otros grupos que conocían o con los que habían dado conciertos o tal mirábamos los nombres de los grupos a los que le daban, pues eso, que aparecían en los créditos y a partir de ahí pues muchas veces además mientras mientras más fuera, más llamativo fuera el nombre del grupo, pues más te llamaba la atención y más querías conseguirlo, ¿no? mientras más, no sé, más rocambolesco sonara, ¿no? y ahí pues bueno, íbamos buscando un poco y lo poquito que íbamos consiguiendo pues José y Manolo, en este caso, me lo grababan a mí en cinta de casete y ahí fue ahí fue donde empezamos un poco yo empecé a descubrir este estilo más, digamos, más duro, ¿no? Bueno, pues mis inicios dentro del Noise Green, del Noise Core y tal, pues vienen un poco a raíz del año 90, 91 cuando empiezo a comprar mis primeros fanzines, empiezo a leer pues esas secciones de la revista Metallicao, de Señor Oveja y compañía y a raíz de eso pues empiezo a hacer contactos con, o a interesarme con proyectos y bandas que había por el momento comprando maquetas en Anaconda Records, que era lo que más cercano me quedaba de mi casa descubriendo bandas como El Casos Quijo, Byron Headage, Repugnant Peaks y compañía y después ya pues entablando un poco pues esa vía, esa vía de contacto de comunicación que había pues a nivel de cartas, ¿no? En el año 91 sacó mi primer fanzine, que se llamaba Cojonudo Cine, en el que ya pues había bandas como Anal Pus, El Casos Quijo y demás sonidos así a extremos y también empiezo un sello y distribuidora llamado Hate Records que después fusionándonos con Promotion of Azpacho Records de los hermanos Becerra pues deriva en lo que se llama Colectivo TTT que es el Colectivo Tacos de Tortilla. A nivel de proyectos musicales pues a raíz de tener ese contacto empiezo lo que sería el primero, que sería Scrubs of Food, junto con Toño, de Bioden Headage y después también pues algunos como Petabravas, Theological, me incorpora Brutal Noise y bueno pues ahí empieza ya la locura de proyectos y de formaciones de lo más inverosímil ruidosas y efímeras también. Hola, yo soy Sesc de Barcelona y en esa época yo estuve en las bandas La Suegra, Espermatozombis, Yogur y tuve el proyecto en solitario que se llamaba Pescado. Fuera del Noi Secore, estuve en Un Spite, Incontinencia, Look Around, Growing Cells y actualmente desde el año 2000 en la banda de thrash metal llamada Ready Money. Pues el género musical, el género ruidoso, más bien dicho noise, lo descubrí gracias a un amigo que bueno dentro de la cuadrilla era uno que iba un paso por delante de los demás, o sea todos éramos unos, se puede decir unos thrashers, vendíamos del thrash de los 80, que era lo más radical que había visto en esa época, pero él ya estaba metido en el grindcore, ya se carteaba con gente que le enviaba cosas de noisecore, ya conocía en Alcán y otras joyas que ya se movían a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y era él el que nos hablaba de, digo, este grupo hace ruido, ¿no? ¿Cómo que ruido? Sí, sí, ruido, te dejaba una cinta a escuchar y decías, hostia, es que es verdad, hacen ruido. ¿Nuestros inicios, qué podemos contar de los inicios en el grindcore? Pues, no sé, ni me acuerdo de cómo nos conocimos, pero éramos tres colegas y la verdad es que no recuerdo... Yo me acuerdo que tenía nada de tocar la batalla, eso sí. Yo no me acuerdo cuando fue el momento que dijo más bien que vamos a hacer un grupo. Nos juntábamos en tu casa, yo en mi casa, con la primera batería, una maleta y una cubeta de baño, y los vecinos, unos pobres... Y, no sé, empezamos con Septiccore... Y... Sí, decidimos montar un grupo en serio que se llamaba... Profit and Picks. Poco a poco nos fuimos comprando los instrumentos ya... mejores para hacer música... Y empezamos a hacer un poco más en serio. ¿De dónde veníamos? ¿De qué estilos? Bueno, como casi todo el mundo, pues heavy, de la estrena... Sí. Íbamos a bares donde escuchábamos esta música. Y yo, por lo menos, en esa época, aparte de todos los grupos ya típicos, pues... Sonaban S.O.D. Los streamtubers of death. Que las canciones ya eran algo diferente a lo que había escuchado normalmente con las cortas, sin solos de guitarra... Y como que me gustaba eso de ir acortando las canciones, ¿sabes? ¿También es que llevamos un programa de radio? Sí. Se llamamos un programa de radio semanal, de música heavy, que tocaba un poco todos los estilos. Y así, pues, conocimos el rock, heavy metal, trans metal, black metal... Empezamos a descubrir un montón de grupos porque no... Antes no era como ahora, ¿no? No había internet ni nada de esto y era bastante complicado... Conseguir música y escritor y escucharla, ¿verdad? Pues... exactamente... Ahora mismo, no sé decirte con certeza cuando empezó Úlcera. Hubo un amago de banda en el que estábamos... En el que estaba yo, llamado Lepra, en el cual yo hacía las partes vocales, que llegamos a dar un concierto en Burgos, en las fiestas del Valle de San Cristóbal, y fue todo un poco desastre. Nada, pues... A raíz de ahí, fuimos coincidiendo gente que nos gustaba el mismo rollo, que como te puedes imaginar, en Burgos, que es una ciudad pequeña, éramos cuatro, y un colega con el que empecé mis andaduras en los valles en la noche, también le gustaba este rollo, y al final él y yo empezamos en el local a hacer cosas... subíamos y era todo improvisado, que como sabrás de ahí salió el split con Skeletez Alive, el de Se Tapar los Oídos, a raíz de ahí, ya con otro colega que también le gustaba el rollo, empezamos a meter un bajista, y ya en la última época entró Óscar a las voces, que también estaba en otra banda de la ciudad, que se llamaba Fleto, que también hacía Greycourt. Pues yo con la música, con el metal, empecé en la segunda mitad de los 80, con el heavy, el punk, transmetal, porque fue todo muy escalarado, hasta que en el 88 así empezó a salir el greencore y el death metal, y por medio de un amigo que hacía pedidos al h, un amigo mayor que yo, y a él le gustaba el heavy, me intercambiábamos cintas de lo que él pedía, y lo que yo tenía, y así fue como descubrí el metal extremo, el underground, y bueno, junto a otros amigos que también les gustaba, pues ya empezamos nosotros a hacer pedidos, y a flipar, porque claro, de pasar del transmetal al death y al greencore, pues era alucinante, íbamos comprando todo el material que podíamos, y bueno, el greencore fue lo que más me gustó. A mí, en ese momento, hubo una cosa que me marcó bastante, que fue cuando Esquieta de Dalai sacaron su primera maqueta en cassette, que es esta que tengo aquí, que fue el Spirit Esquieta de Dalai Jungle, esto lo sacó cada vez el récord, y yo recuerdo perfectamente a José y a Manolo, por aquí por el centro de Sevilla, vendiendo las maquetas por la calle, o sea, mano a mano, entonces a mí eso como que me impactó, a partir de ahí empecé a seguir un poco los ensayos de Esquieta de Dalai, y bueno, ese fue uno de los puntos en los que a mí me empezó a gustar un poco más este tema, ¿no? Y después también hubo una cosa que me impactó muchísimo, y que yo creo que a partir de ahí nació también Pudín de Potas, que fue cuando fuimos a Madrid a ver a Analfun, que vinieron junto con WI y Necrofilia. Hicieron dos fechas en Madrid, unas Leganes, otras en Condada, y la verdad es que eso a mí me marcó muchísimo, ¿no? Ver esa energía, ¿no? Esa panda de locos que, de alguna forma, con pocos medios, podían hacer música, entre comillas, lo que querían, pues a mí eso me dio pensar que, bueno, que por qué yo también podía hacerlo, ¿no? Y un poco una forma de descargar la rabia que tenías en ese momento, y hacer algo con lo poquito que sabías, ¿no? Yo no sabía tocar ni prácticamente la guitarra, pero bueno. Y a partir de ahí nació Pudín de Potas, ¿no? Un día, pues la banda que teníamos entonces, que era Nanspite, pues un día fuimos a ensayar, y en el local de ensayo dijimos, eh, hoy no ensayamos lo típico de siempre, hoy vamos a grabar una demo de noise, que se dirá la suegra. Y cogimos los instrumentos, empezamos a hacer ruido y a gritar, y... y hacíamos cortos periodos de tiempo de ruido, nos cambiamos todos los instrumentos los unos con los otros, otro corto periodo de ruido, y así, 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 y así salió la primera demo de la suegra. Y fue muy curioso porque el... el chaval que os he contado, ese que... que ya antes que nosotros ya conocía el mundo del Noy Sekore, pues claro, cuando tuvimos esa cinta de la suegra, la primera persona que se la queríamos enseñar era él, ¿no? porque era nuestro referente, y... cuando estábamos en casa de... en casa de un amigo, de uno de los miembros de la suegra, y estábamos todos, y estaba él y dijo, mira, escucha esto. Leímos al play y empieza a sonar el ruido ese. Y su reacción fue brutal. Nos hizo... ¡Esto es noise de calidad! ¡Esto es bueno! como el Alcán, como Pataren, y como nos empezó a... alistar toda la lista de los reyes godos del noise. Y claro, nosotros... ¡Buah! tuvimos un subidón, hemos hecho algo grande, y era ruido. Es que era ruido. Pero claro, los elogios por parte de una persona que estaba metida en... ya... antes que nosotros en este mundo, pues claro, nos dio un subidón y... pensábamos que... que habíamos hecho, que merecíamos un Grammy por esa maqueta. Y... bueno... La verdad es que es muy chula, pero... ¡Qué ruido! En torno a Infección Crónica, solo dimos un único concierto, que fue en un festival de Mérida. Fue a las cuatro de la madrugada. Creo que en aquel festival que era... cuando se empezaban a llevar de moda los festivales, de acampadas, de fin de semana, de muchísimos grupos... Pues fue a las cuatro de la madrugada, imagínate. Sí... punkis, heavy... nos tiraron de todo. Ese es el recuerdo que tengo. Sí, hicimos unos cuantos conciertos... La verdad que en Asturias tocamos bastante... pero yo creo que el mejor concierto que hicimos fue sin duda el de la sala Wasch, en Burgos, donde a pesar de las reticencias de la dueña, conseguimos llenar la sala en un concierto memorable con Denak y Immo Rage. Luego también fue una época en la que... Tengo aquí el máster. En la que íbamos a grabar un split con un sello escocés junto a otras tres bandas. Como podéis ver, tengo aquí el máster todavía, de recuerdo. Y como no había los medios que hay a día de hoy, pues tuvimos que ir hasta un pueblo de Cáceres y en ese pueblo de Cáceres nos lo tenían que pasar el máster para pasarlo al sello escocés. Total, que cuando mandamos todo el material al sello escocés pues ya nos dijeron que el plazo había acabado. Y pues teníamos mucha ilusión de formar parte de esa escena y convertirla en algo físico, que no solo fuera un cassette. Bueno, pues antes de descubrir lo que eran noise, pues venía yo creo que como mucha gente, ¿no? Yo venía escuchando mucho hardcore, mucho punk, grindcore, evidentemente, y también jazzmeta, hacer jazzmeta y tal. Bueno, pues siempre me han sido los estilos que sigo escuchando hoy en día. Y los que he escuchado cuando tenía 14, 15 años es cuando empecé a interesarme por el noise y ya pues a raíz de descubrir bandas, pues eso como Sole Zorad, sobre todo, que creo que fue el disco que más me marcó el Desgaste to the Course of Seed, con esos 101 temas míticos, 90 por una cara y 11 por el otro lado, y después ya, pues bueno, pues ya vino el resto. Vino Seven Minutes of Nausea, An Alcant, End of Silence, y bueno, pues bandas así del palo, que fue lo que nos motivó a decir, hostia, me apetece hacer algo de ruido así de este tipo, ¿no? Aparte de los grupos trans, que ya he escuchado, ya conocimos, pues conocimos un montón de grupos que cada vez eran más rápidos, y canciones cortas, y como que eso nos fue marcado también, ¿no? Conocimos grupos más ruidosos, como Crónica Diabrea, en el exterior. Sí, muchos extranjeros, ya no he escuchado nada, y ahí teníamos la oportunidad de escuchar lo que se daba afuera de la guerra, de nuestras fronteras también como aquí, todo era muy limitado, la verdad. Los fines de semana íbamos a comprar discos a Barcelona, no sabíamos qué comprar, le preguntábamos de la tienda ayer, a algún grupo, a la bandette, y así nos dieron discos de Carcass, de Intensity Grid, y un poco así, pues, fuimos conociendo un poco el rollo bingo. Fuentes de influencia, pues a nivel nacional, tengo dos clarísimas, una era Violent Hadale, los chicos de Barna, y otra la gente de Madrid, sección de Menciados, que para mí tenían una carrera prometedora, y desgraciadamente nos siguieron. A nivel internacional, bueno, pues, de American al Kun, y ya de Europa, pues, gente como Siete Moon, y como no, los Napal de la primera etapa, Scum, Frenetla de Men, fueron, para mí, yo creo que para toda la generación, pues, una clara inspiración. Influencias para TS, pues, la primera que te puedo decir, es Frenetla de Men de la Paldea. Ese disco, yo creo que es el, el mejor disco de Greencore mundial que se ha podido, que se ha podido hacer. Y, pues, no sé, aparte te podría decir, pues, me has influenciado mucho a Gatocle, F.A. Rocco, eh, primero de Carcas, eh, Retro Hippies, San Alcán, Los Siete Minutos de Náuseas, Patareni, Stringist Terror, Tumor, Shorthroad, en fin, te podría decir, muchísimos más grupos. Pero vamos que por ahí, por ahí anda la onda hacer canciones muy, cortitas e intensas y con mucha mala hostia. Eso es lo que, lo que siempre, lo que siempre quisimos hacer con los primeros ATS. Y la banda que me ha influenciado, pues, la que más fue An Alcán, que fue una patada a los huevos cuando, cuando, cuando lo escuché por primera vez, ¿no? Y dijo, hostia, esto que es, tío, ¿no? Y a partir de entonces, pues, ya empezamos, pues, a crear, pues, nuestro ruido. Cada uno hacía el ruido, pues, eh, como la venía, como lo apetecía, como lo soía en esos momentos, ¿no? Definitivamente, cuando escuché el Fron Sleiman de Nape and Death, eso ya fue, eso fue la hostia. Eso me dio la vuelta a la cabeza. Y a raíz de AI, bandas de Krust y bandas de Noes, cada vez me gustaban las cosas más rápidas y más sucios, pues, Agazocles, Seven Minis of Nausea, Fear of God... Pues, las primeras bandas que más me gustaron fueron, pues, las pioneras, las que había en ese momento, como, por ejemplo, Bionin Headache, El Casurquijo, Infección Crónica, Wardroff, Machaca Cráneos, Úlcera, principalmente. Luego fue avanzando el tiempo y empezaron a surgir nuevos proyectos que también, que también me gustaron, me empezaron a gustar mucho, como, por ejemplo, Scredded Alive, Sentiggoidrus, Scorbuto Grinder, Factoría de Quesos, Pestufator, Rheuma Gastrodenal, Electropills, Thrombosis, Carne, Scrubs of Food, Nois Abundus, Experimental Noise. Y tuve la suerte también de editar algunas de estas bandas a través de mi sello Cadávericia Records. Dentro de estos estilos había una influencia de la estética del hardcore, del punk, del metal extremo. Había gente que se iba más por los terrenos políticos y sociales y había, pues, otra serie de bandas completamente desideologizadas en las que no se atisbaba ningún tipo de ideología o de denuncia social. Por tanto, creo que esto variaba bastante. Lo que sí solía haber en común era, pues, un poco el expresar esa rebeldía a través de estos estilos extremos que se alejaban de la norma, pues, también la cuestión estética solía alejarse de la norma. Pues, yo creo que siempre he dicho que el noise es un poco como el punk llevado al extremo, ¿no? Tanto a nivel de poder hacerlo tú mismo. Era una manera de decir, vale, no tengo ni puta idea de tocar la guitarra, pero voy a colgarme una guitarra y voy a hacer un grupo y voy a sacar encima una maqueta, ¿no? Entonces, eso también me ha llevado a las letras, ¿no? Esa manera de denuncia social de protesta que, en una frase bien corta, pues, bueno, podías expresar lo que quisieras, ¿no? Y eso podías hacer un chorongo de temas de, pues, grabarte 200 temazos y cada uno con una frase o con una palabra o lo que fuera y era suficiente para transmitir lo que querías decir. Entonces, yo creo que sí que muy influenciado por bandas, sobre todo como Seven Minutes of Now, sea, o... o Soy Throat, o sea, me acuerdo de los desplegables de Seven Minutes of Now, que eran alucinantes, que salían... un single que desplegabas y salían todas las letras y todas tenían ese carácter político y de denuncia, ¿no? Entonces, pues, los que veníamos sobre todo del punk y del hardcore y de esa escena, pues, era algo que, bueno, pues, que aprovechábamos ese filón para meter un poco de caña. También había mucho espacio para el humor, también había mucho espacio para lo absurdo también y... pero bueno, pero sí que es verdad que... que había muchas bandas y muchos proyectos influenciados con ese reloj de denuncia, ¿no? Denuncia social y, bueno, qué mejor manera de hacerla que con un estallido de dos segundos de ruidera. Por lo menos nosotros, sí que intentamos hacer letras, bueno, cuando tuvimos letras, porque en la primera época de Úlcera, explico en el que empezaba ahí como... como sabe si no vienen letras en la cinta porque las canciones no hacíamos más que berrear sin más, pero luego sí que las letras eran temáticas sociales y, pues, el descontento político de la época, el tema sobre la mierda que habíamos dentro de la escena o nos parecía a nosotros y supongo, por el resto de bandas que yo controlo, que más o menos la temática andaba en la misma onda. Sí, nosotros en Atense subíamos a hablar mucho de casquería, gore, también teníamos letras sin sentido, como mitocondrias en escabeche, también teníamos anécdotas como el clavo, nuestro cantante un día se tragó un clavito, una punta, y, pues, de ahí sacamos una letra y un tema y, en fin, también teníamos letras de psicópatas, también alguna de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial, sí, todo este rollo turbio, pero sobre todo gore, gore teníamos bastantes. Bueno, y como no, nuestra saga de los mismos Ines, nuestra letra creciosía que nos dio por ahí. Nosotros venimos en el grupo para pasárnoslo bien, divertirnos, más que para criticar a temas políticos ni a eso, todo lo que queríamos, o sea, pasárnoslo bien. Sí, las letras eran chocas total, no hablaban de nada de política, solo queríamos pasar un buen plato y disfrutar, y ya está. Pues la forma principal que teníamos de comunicarnos era a través de la correspondencia, a través de cartas. Nos poníamos en contacto, nos íbamos conociendo, íbamos intercambiando nuestras cintas y nos proponíamos. Por ejemplo, si yo tenía un sello y conocía a alguien de una banda que me gustaba, pues le planteaba la posibilidad de editarle algo, de que hicieran una grabación nueva y yo editarla a través de mi sello. Entonces, carta va, carta viene, íbamos concretándolo hasta llegar a eso. De la misma forma que cuando tenías un fanzine, pues mandabas una entrevista a esa banda que te interesaba y luego esperabas a que te respondiera con el material promocional, con las fotografías, con alguna grabación, por si querías hacerle alguna reseña o simplemente por cortesía. ¿Comunicaciones? Pues exclusivamente por carta. No existía ni internet, ni existía el correo electrónico. Todo era, te envío una cinta, me grabas una demo y te envío los sellos y todo era así. Para mí el encanto que tenía eso lo hemos perdido totalmente. Sí que es cierto que a día de hoy se siguen intercambiando cintas, se siguen enviando cartas, pero no tiene la frescura, la magia que tenía, que tuvo toda aquella época. Para mí personalmente se ha perdido totalmente. Como podemos imaginar, en aquella época no existía internet, por lo cual el contacto era o directamente con las personas que podías tener más cerca, bandas ellos que podías tener más cerca, o bien por cartas, la mayoría era por cartas. Y a partir de ahí lo que hacíamos era, todos nos fabricábamos nuestros flyers. Hacíamos una serie de copias y lo metíamos en las distintas cartas que íbamos enviando. De manera que cuando eso le llegaba a la persona que estaba en Madrid, en Barcelona, en Burgo, esta persona a su vez cuando se escribía con sus contactos le iba metiendo en el sobre distintos flyers de los que iba recopilando. Y después también en festivales que se organizaban, también frecuentábamos mucho lo que eran los centros sociales o casas ocupas. Y ahí pues recuerdo, de hecho, una vez en Córdoba hubo un concierto o un festival, no recuerdo ahora mismo exactamente porque estamos hablando de que todo esto hace 30 años. Entonces hubo un festival o un concierto, vino gente de varias ciudades de España, allí nos juntamos por no sé si 40, 50 locos, 30, no sé. El caso es que en un momento dado éramos un montón de gente allí sentada en una plaza y allí pues no tuvimos otra cosa como demostración a la ciudadanía, a las personas que pasaban por allí de decir, oye, vamos aquí a pegar unos pocos de grito, a ver la gente que tal, y empezamos allí pues a hacer ruido, ¿no? El que podía golpeaba lo que tuviera por al lado, allí todo el mundo gritaba, os podéis imaginar las caras de la gente que pasaba por allí. Y entonces pues muchas veces también en esas ocasiones se gestaban este tipo de proyectos. Oye, pues mira, pues yo voy a grabar uno tal que se me ha ocurrido y te lo mando y hacemos un compartido de tu proyecto tal con el otro proyecto y lo sacamos en pudín de potas o lo saco yo por tal sitio, lo que fuera, ¿no? También hay que tener en cuenta que la verdad es que muchos de estas grabaciones, yo hablo en el caso de pudín de potas, la mayoría de los casos eran grabaciones únicas de cosas que a lo mejor a mí en mi caso pues se me ocurría un día, estaba en mi casa aburrido, tenía una mesita de cuatro pistas, lo que fuera, cualquier aparato y tal, me juntaba con mi hermano, mi hermano pequeño, y con eso pues, venga, pues vamos a hacer este rollo. Lo hacíamos y a lo mejor eso ya más no se volvía a grabar nada más de ese proyecto, ¿no? Pero las ediciones de pudín de potas pues eran un poco de esa forma, ¿no? Iban surgiendo la mayoría de ellas sobre la marcha, nos juntábamos tres o cuatro o uno y nada, grabábamos lo que fuera y en muchas ocasiones ahí se quedaba. Por el tema de la correspondencia, yo llegué a carterarme con bastante gente a nivel nacional y bastante, y gente de Sudamérica también tenía bastante correspondencia. Luego cuando entró Óscar en la banda que manejaba el inglés bastante mejor, Óscar se escribía con gente de Europa, Alemania y tal, y sí que intercambiamos las demos y esas cosas. A nosotros personalmente nos enviaron cartas de Bélgica, recuerdo, de Lituania, y bueno, cambiaban interés por lo que se hacía aquí, por lo que se hacía y nos enviaban de entrevistas, nos pedían demos y poca cosa más. Pues sí, en aquella época la verdad es que sí que teníamos mucha correspondencia. En aquella época lo llevaba todo mi amigo Oso, Sergio Ruizoso, era el líder del grupo, era el puto amo, se movía muchísimo y teníamos un apartado de correos. y la verdad que sí que teníamos mucha correspondencia, muchas entrevistas para muchos faccines. ¿De qué sitio nos escribían? Pues de muchos, nos escribían de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de muchos sitios. Pues la verdad que ATS se movió bastante, se movió bastante y más aún a partir de la demo que nos sacó UpGround. Nuestro método habitual de las grabaciones que hacíamos eran en nuestros locales, pues cogíamos un radiocasete, un magnetófono, rec y a grabar directamente, directamente de la cinta a grabar y de allí hacías el máster y empezabas a hacer una portada, a fotocopiar la portada, a grabar cintas y empezar a distribuirla entre todos los amigos, pero el método era el radiocasete y en el garaje que ensayábamos cuando empezamos a tocar en Brutal Noise, en el garaje de Iván, que era el batería y allí el rec y a grabar. Apenas teníamos instrumentos, me dejaban a mí un amplificador allí para tocar. La primera demo de Brutal Noise fue grabada en el garaje de Iván y su prima, que tenía en ese momento unos 6 o 7 años, aunque no teníamos ni pie de micro ni nada, pues me ha aguantado el micro y hoy tomando la guitarra y gritando y le iban allí la batería a toda hostia, ¿no? Y así es como hemos grabado y de la manera en que hemos estado grabando, pues casi hasta ahora, ¿no? Radiocasete, rec y atoma por culo. Como te puedes imaginar, pues en aquellos años de 1990 a 1992, pues no teníamos métodos para poder grabar. Entonces lo que hacíamos era coger un cassette, ahora que está tan de moda, íbamos al chalet de una amiga que le tenía a las afueras de la ciudad y con ese cassette donde grabábamos las 4 o 5 temas de infección crónica. Y la verdad es que quedaba bastante bien para saber cómo era ese tipo de grabación. Simplemente subíamos con un cassette y una cita de grabar, la poníamos y empezamos a tocar. Y cuando nos cansábamos de hacer ruido, decíamos, bueno, para ahí a ver. Pues así grabamos el primer split con Screter the Life y luego íbamos contando cortes y cada vez que parábamos era una canción y así nos salieron 143. Luego ya cuando entró Óscar, tenemos ensayos grabados y ya eran temas más largos, más estructurados, aunque seguían teniendo su buena dosis de ruido, estaba ya más en el rollo del Grindcore, pero seguíamos grabando así con un casete y bueno, ahí tengo 3 o 4 ensayos en casa que suenan bastante aceptables hasta que ya por fin decidimos meternos al estudio y de ahí salió el LP, el primero y único LP que tenemos en la calle. Lo cierto es que yo no estuve involucrado en muchos grupos, participé aportando las voces en un grupo que la grabación la hicimos en la habitación de la casa de uno de los componentes que a la mitad de la grabación apareció su madre diciendo que iban a llamar los vecinos a la policía. ¿Qué pasa? Ya no ha avisado. Yo como la llame yo no salgo. No salgo ya. Pues a ver, a la denuncia te la van a poner a ti. O sea que imaginaos el ruido que estábamos montando. De hecho si no recuerdo mal era un ordenador con caja de ritmos, guitarra, me parece que es Darsesk quien estaba tocando la guitarra aquel día y yo gritando y bueno, la aparición de la aparición de su madre fue espectacular. Fue inolvidable. Yo luego también monté uno de casualidad. Un día aparecí en la casa del cuñado de mi hermano que tenía, no sé si eran cuatro pistas o realmente no sé exactamente qué era lo que tenía y por error empezó a sonar un ruido tremendo que dije, esto hay que aprovecharlo. A partir de ahí yo metía voces con un ruido brutal y sacamos también, bueno saqué varias demos y estuvo muy bien. En cuanto al sello pudín de pota pues la primera grabación que hicimos fue esta que tengo aquí. Esta primera demo pues surgió casi sobre la marcha en casa de un primo mío de aquí de Sevilla que su madre trabajaba por las tardes y por la mañana pues nos reuníamos allí a hacer las gamberradas propias de esas edades. 14, 15 años, esas edades. Entonces una mañana yo por fin pude tener una guitarra eléctrica con un Marshall creo que traía, no sé si eran cinco vatios o una cosa así, era un Marshall pequeñito, era una cosita así más o menos y con eso un cubo de la fregona, dos cucharas y mi primo tocaba la corneta en una banda de Semana Santa aquí en Sevilla pues con eso empezamos allí a hacer ruido y surgió lo que fue la primera edición de pudín de pota que es la demo de costra y a partir de ahí pues bueno eso ya fue un no parar de grabaciones la mayoría de ellas éramos nosotros éramos los amigos que nos juntábamos aquí en Sevilla y demás gente que se iba sumando pero a partir de ahí salieron por grabaciones pues bueno aquí tengo unas pocas pues no sé cosas muy míticas pues cosas de vaca por ejemplo aunque esto no se editó en pudín de pota pero es también algo muy mítico para mí y para nosotros masticas peñascos, intenso dolor de oído, acción potante, música moderna, ya digo infinidad de grabaciones que se hacían también pues bueno un poco por divertirnos y para intercambiar con otros amigos de otras ciudades e incluso otros países que hacían un poquito lo mismo que nosotros las demos en serio que eran bandas como la suegra que eran varios componentes pues era con una grabadora en medio del local a tocar y hacer ruido y lo que se grabara lo que hacía yo en mi casa en solitario que bueno sobre todo era pescado y otros proyectos pues ahí ya es curioso pero el tema era más sofisticado no tenía un ordenador un 286 y tenía un software que se llamaba tracker que me permitía programar pistas y ahí metía pues la pista de batería pues imagínate que es una pista donde puedes ir poniendo bombo caja tu pa tu pa tu pa pues no era todo bombo todo caja vale o sea todo ruido luego la salida del ordenador tenía un pequeño mezclador súper cutre súper cutre salchichero pero que ahí metía la salida del ordenador metía la guitarra del ordenador me salía la metralleta de batería algún sintetizador extras que alguna otra pista que me quedaba libre del tracker pues le metía y bajo le metía y lo que fuera lo mezclaba a la vez con la guitarra y una vez tenía esa base instrumental me iba al equipo de música de mi hermana que tenía karaoke y grababa de caseta a casete entonces le añadía la voz con la función karaoke del equipo del equipo de sonido de mi hermana y así salieron las demos de pescado es que es que era lo que había después cuando editaba cualquier cinta ponía recorded in ZDP Studios era eso cinta de pescado era esa manera tradicional cutre salchichera de grabar las cosas nos lo guisábamos y nos lo comíamos siempre nosotros mismos entonces en mi caso yo tenía cuatro pistas que me llevaba a los locales o que tenía en mi casa pues disponible para hacer grabaciones entonces las grabaciones con este equipo que ya era modesto en su momento pues eran de mayor calidad que las que podíamos hacer con un radiocassette poco a poco le fui cogiendo el truco a la técnica para sacarle el mejor partido y fueron mejorando las grabaciones sobre todo la mayoría de las grabaciones de genital masticator se hicieron se hicieron con este con este método al igual que con potabilizadora también alguna de jungle luego por ejemplo había otros amigos que también tenían pues sus mesas de mezclas y también pues hicieron algunas grabaciones como por ejemplo sobaco, stomach noises, sparmix dove y bueno y otros pues simplemente con un radiocassette o también una oportunidad que siempre buscábamos era el poder tocar en directo y poder hacernos una grabación desde la mesa eso también era algo que teníamos muy en mente a la hora de un concierto el método de grabar tanto maquetas o ensayos o ensayos que terminaban siendo maquetas pues yo creo que había de distintas maneras yo hay por ejemplo algunos que sí que que bueno pues que trabajabas un poco las canciones aunque fueran 5 o 6 que igual eran las más un poco con una estructura un poco más trabajada, compleja entonces pues ensayabas un poco y después lo pasabas a grabar ¿no? y después había muchos que era simplemente ¿qué hacemos? venga pues yo me cojo la guitarra, tú el bajo, tú tal, le vamos a llamar a esto, le vamos a llamar Cagonizer, le vamos a llamar de cualquier otro nombre ¿no? y te ponías a grabar ahí la rueda y lo podías hablar incluso con una grabadora ¿no? o sea para mí hay como tres, por lo menos de los grupos proyectos en los que yo he formado parte como tres partes bien diferenciadas o sea tres maneras de funcionar bien diferenciadas no es lo mismo la época que estuve por ejemplo en Psychotic Noise que era una banda que sí que ensayaba, hacía conciertos y que bueno aparte del ramarazo noise teníamos mucho que ver con el grindcore más la vieja escuela que sí que ensayábamos, dábamos bolos y grabamos en estudios de grabación que después en proyectos pues como Scabs of Food por ejemplo que sí que pues algunos temas los elaborábamos y después sí que hacíamos ráfagas o improvisábamos un poquito cuando nos poníamos a grabar y después pues había miles de proyectos que eran efímeros de una sola tarde o una parte de la tarde de grabar, improvisar venga esto está de medio, lo grabamos y tal ¿no? Incluso hoy en día, hoy en día que se ha vuelto a retomar un poco el tema o volvía a retomar algunas con gente de esa vieja guardia volvía a retomar algunos de los proyectos pues como ejemplo con Mark que volvimos a reactivar Brutal Noise, también habíamos estado con Pocirla grabando cosas o después hicimos con compañeros también de Holocados y Jorge, con Juan Carlos hicimos Núclea de Asao pues un poco esa dinámica de bueno pues traer algún riff, alguna historia, darle una vuelta, venga vamos a grabarlo y después pues grabar tus ráfagas y tal y igual en el mismo momento o después meterle lo que sería el tema de voces ¿no? y bueno pues aprovechando lo que te vale, lo que te sirve y lo que no al final es un poco es una vía de escape ¿no? es una explosión de un momento y bueno cada uno tiene su metodología nos poníamos ahí en el local e intentábamos hacer algo, cada uno lo mejor que podía pues bueno nosotros nos quedamos muy a gusto, después de escucharlo decíamos joder pues si somos hasta buenos hoy en día oye las citas aquellas en perspectiva y dices joder la verdad es que estábamos como una puta cabra pero era una movida que llevábamos dentro y luego aparte el tema de cartearnos con otra gente de otros sitios la verdad que fue muy bonito y nosotros estamos encantados de tener esa locura dentro yo creo que algo hay todavía a día de hoy aunque siga la música haciendo otras cosas pero ese fue el germen de lo que llevo y de lo que sigo haciendo hoy en día recuerdo por ejemplo la primera demo de Cosas de Vaca que no fue editada por Pudín de Potas yo creo que Pudín de Potas quizás también salió un poco por esto ¿no? pues bueno resulta que Manolo, Manuel Ortiz bajista de Esquete Dalai e integrante de muchos de los proyectos que hicimos después pues su padre se dedicaba al tema de reformas y tal ¿no? entonces pues en una ocasión quiero recordar que en el bloque de al lado donde él vivía su padre estaba realizando una reforma en una vivienda que en este caso pues habían dejado la vivienda prácticamente en bruto para volver a reformarla ¿no? entonces pues ese piso estaba era un bloque de vivienda y ese piso pues estaba completamente lleno de herramientas de trabajo propias de una obra y entonces pues Manolo no tuvo otra cosa no se le ocurrió otra que coger la llave cogerle al padre prestada la llave de este piso y hoste tío pues vámonos allí grabamos allí un proyecto tal esto ¿cómo lo vamos a llamar? y no sé no recuerdo ahora mismo por qué salió el nombre de Cosas de Vaca si recordáis había una serie hace ya unos años Cosas de Casa uno de los protagonistas era Steve Burkel ¿no? nos hacía mucha gracia y entonces pues el proyecto se llamó Cosas de Vaca en lugar de Cosas de Casa pues Cosas de Vaca aquello pues allí cogimos todo lo que teníamos a la mano es decir un trompo eléctrico herramientas de todo tipo llaves inglesas allí valía todo entonces pues bueno gritos varios porrazos donde se podía el trompo eléctrico es decir todo lo que pillábamos a mano pues así es como surgió el primer proyecto de Cosas de Vaca ¿no? que se grabó de esta manera allí le tengo mucho cariño a esta demo y bueno yo me imagino que el bueno de Manolo alguna que otra bronca se llevaría de su padre porque no creo que aquello pasara desapercibido entre los vecinos bueno pues aquí una serie de cassettes que sacábamos con nuestras bandas ¿no? mira por ejemplo aquí en Kafka, Grind Noise ¿no? y con el libreto con las... aquí van las letras ¿no? y lo que queríamos nosotros para armar ¿no? pues nuestras referencias aquí y todo lo que queríamos hacer ¿no? estas eran las cintas que sacábamos en esos momentos todas fotocopias ¿vale? esta era profesional pero ves estas ¿vale? cuando sacamos aquí Pocilga estos renasbar ¿no? de la oveja pues bueno también se ponían etiquetas aquí detrás se ponían etiquetas todas fotocopias bueno estas eran las demos que sacábamos Brutal Noise, Agonia Acústica con nuestras colegas aquí del Vendré ¿no? y bueno pues aquí teníamos varias también mira aquí Nois Agundos con la suegra ¿no? Brutal Noise Agacoples que sacó por TDT ¿no? y aquí uno de los masters del 95 es esta de Teological y Pocilga cuando la grabamos ¿no? aquí pues bueno pues en esos años también también teníamos aparte de que nosotros teníamos nuestras bandas aquí por ejemplo en Brutal Noise, Pocilga y después en Teological más tarde ¿no? pues Jaume bajaba aquí a Tarragona y en nuestros locales cuando tocábamos aquí en los locales pues de Mixomatosis o los locales de Kafka y demás y allí donde grabábamos pues las demos de Brutal Noise, las demos de Pocilga ¿no? y lo último de Teological que era Jaume que también colaboré y yo también lo grabamos aquí ¿no? pues Jaume bajaba de Barcelona cogía el tren y se bajaba aquí pues con 17-18 años de aquí bajaba aquí a Arreos, nos íbamos andando desde la estación de tren donde teníamos los locales pero teníamos a la otra punta de Arreos y ahí pues cogíamos y nos pasábamos la tarde pues grabando grabando demos ¿no? todo eso es un enriquecimiento que tuvimos todos ¿no? y que nos lo pasábamos de puta madre ¿no? y contratábamos con gente y encima pues que juntábamos el local y nos lo pasábamos de puta madre el local tocando y desfasándonos allí y todo pues esto era brutal ¿no? esto era brutal pues sacabas la demo y todos super orgullosos de lo que habíamos hecho en esa tarde en el local ahí ¿no? era fabuloso, era fabuloso como se involucraba toda la gente, la cantidad de las escenas, cientos de fanzines que había en el panorama español todo el mundo apostaba por ti, había una cooperación brutal, cada dos porteros escribían, entrevista para arriba, entrevista para abajo es una de las cosas que he hecho hoy en falta, no hay esa vidilla que había antes con el papel, era un mundo mágico que la verdad que he hecho mucho en falta estaba aquí pues Cadarevice Records que fue una de las primeras que empezó a parte de sus bandas General Masticator, Jungle y demás bandas ¿no? se empezó a editar bandas de Noisecore, Noisegrime ¿no? en esos momentos después ya hubieron la gente de Sevilla ¿no? Shit Attack y allí tuvieron también dos o tres sellos ¿no? y bueno, nos conocíamos todos, o sea que ellos editaban un montón de material, nosotros muchos nos autoproducíamos y también sacábamos con estos sellos de amigos ¿no? todo eran cintas grabadas, fotocopias, todo rollo do it yourself ¿no? y después pues poco a poco algunas han sido profesionales ¿no? han sido cintas profesionales ¿no? pero la mayoría de cintas eran todas caseras, las grababas y te pasabas allí día y noche grabando, día y noche grabando ibas a hacer fotocopias, plegando las portadas o algunas cintas que iban con fanzines y demás pues bueno, yendo fotocopias, plegando, guardando, ¿qué te voy a decir? ¿no? pues sí, sí, por aquellos tiempos todo era tú y yo está jajaja sí, sí no, a ver, era época que no había ni internet, no... los contactos era todo por correspondencia y... si querías conseguir un fanzine o algo tenías que hacerlo tú o si querías distribuir una maqueta tenías que hacerlo tú no era como ahora ¿no? cuando colgabas en internet y ya había dado la vuelta al mundo o sea, tenías que hacértelo todo tú de principio a fin sí, en nuestro pueblo había un colega que hacía un fanzine, el Bazo Design, que nos hizo nuestra primera entrevista y a partir de ahí pues nos empezaron a escribir de diferentes sitios, tanto nacional como internacional montábamos proyectos, intentábamos hacer conciertos, hacíamos grabaciones, intercambiábamos con el exterior y demás entonces yo creo que un poco esos colectivos que se encontraban pues así a nivel local eran los que definían un poco cada lugar en las Islas Canarias concretamente éramos pues seis o siete amigos a los que nos interesaban estos estilos y que estábamos activos en ellos y que nos lo tomábamos pues digamos de una forma un poco más seria o que nos apasionaba más y estábamos más activos y si es verdad, en aquellos años había muchos sellos, mucha distribuidora, mucho Facin, el Crawl, el Erupto, el Pajarraca mi memoria me falla bastante, pero había cantidad, cantidad, había mucha difusión del Green Core y el Noise Nacional había, la gente estaba muy interesada y se movía por cuatro duros aquello de mandame los sellos con pegamento para luego poder reutilizarlos, o manda el dinero camuflado, el sobre, estuvo muy bien, estuvo, son cosas que no volverán pero en esa época lo explotamos todo eso al máximo, había mucha gente interesada, moló mucho teniendo en cuenta que la escena Noise Core ya era una, por así decirlo, una subescena dentro de lo que es el panorama underground que podía englobar todo lo que fuera deep metal, green, cota, todos estos géneros un poco más extremos pues el Noise Core podría ocupar, digamos, por así decirlo, el último lugar, el último escalón de toda esta escena underground entonces, sí que es verdad que siempre estábamos un poco, o por lo menos en mi caso, era un poco a ver hostia, pues a ver qué se le ocurría ahora a fulano de Madrid, ¿no? porque a lo mejor pues dos meses antes había sacado una demo la habíamos escuchado y todo el mundo, ¡guau! esto es la hostia, tío, qué guapo, no sé qué, entonces era... yo siempre tenía un poco esa ansiedad de ver qué se le ocurría ahora a este, o a ver con qué te venía el otro, ¿no? era un poco eso, ¿no? ver a ver qué locura se le ocurría a cada uno en su momento, ¿no? los distintos sellos, bueno, había un montón, pero me acuerdo, por ejemplo, con mucho cariño de Cadabelice Records, ¿no? que siempre sacaba, la verdad, bastante buena mierda y bueno, pues sí, la difusión dentro de lo que, teniendo en cuenta de que era un mundo muy reducido pues yo creo que a los que realmente nos gustaba esto, nos gustaba de verdad, ¿no? y la verdad que sí, yo apoyo, había bastante, entre nosotros nos escribíamos mucho, teníamos bastante contacto lo que pasa que después quizás, por la naturaleza de este tipo de proyectos, pues no había conciertos, no había... entonces era, ya digo, un poco como algo, como a ver qué burrada se le ocurrió ahora a este o mira, te he mandado una cosita nueva que he hecho, a ver si lo queréis editar en el sello, en Pudín de Potas y era un poco, pues eso, a ver qué barbaridad nueva se le podía haber ocurrido a cualquiera, vaya Pues a nivel de difusión, tanto a nivel de fanzines, como de distris, como de sellos, pues fue una explosión también fue una explosión que iba totalmente, era directamente proporcionar al nivel de actividad que había, ¿no? porque la gente ya no, ya no era solo el rollo de yo puedo hacerlo también y puedo tener un grupo o una banda sino que además no lo puedo editar yo, o sea, es cuestión de ponerte a comprar cintas o robarlas y ponerte a grabar tus maquetas, fotocopiar, doblar la portada, enviarla por correo con esos sellos trucados y tal, y así también pues podrías tener una distri, distri que a veces de copias que vendías o sea, o movías 30, 40 copias solo de esa maqueta, no había ninguna necesidad de vender más, ni de, bueno, de vender casi todo lo intercambiábamos, o sea, pocas veces se vendía material, era casi todo intercambiable entre la misma gente que editábamos y que distribuíamos, ¿no? Entonces era, bueno, pues era parte de esa filosofía de yourself, de tú puedes hacerlo y lo hacíamos entonces tanto nos grabamos, como nos editamos, como hacíamos las portadas, como lo manufacturábamos todo lo enviábamos, intercambiábamos y después escuchábamos lo que nos enviaban desde el otro punto del planeta, ¿no? Y después, de acuerdo a otra anécdota, esta con el que te da live, fuimos a tocar una de las ocasiones a la facultad laboral de aquí, de Sevilla, donde estudiaba el que era batería, Luismi y bueno, pues una vez terminamos de tocar, pues se nos acercó una chica y dije, oye, pues mira, la verdad es que nos ha gustado un montón porque hacéis algo diferente nos hemos quedado sorprendidos, no habíamos visto esto nunca y miras que hemos montado un festival aquí en Montequinto, que es un, a las afueras de Sevilla y tal oye, nos gustaría que vinierais, si es verdad que vais a poder tocar poquito porque cada banda es como una pequeña demostración, pues quizás 10-15 minutos entonces nos gustaría, pues nosotros nos miramos así, extrañados de que, bueno, que nos invitaran a un evento de este tipo, pues nada, allí que fuimos, es que te da live y bueno, cuando llegó, cuando llegamos allí, vimos que la mayoría de las bandas, pues eran estilo deep metal, así, este rollo, ¿no? trans metal, deep metal y bueno, cuando resulta que llega nuestro turno, nos subimos allí al escenario nada, enchufamos nuestras cosas y tal, empezamos allí, a la primera de cambio, José, el vocalista pues ya estaba por allí, revoltado por el suelo, al más puro estilo, se expugnan y... y nada, pues no sé si al tercero o cuarto tema que como sabréis, pues los temas de que te da live, no es que fueran muy largos pues... de momento, pues no sé, la guitarra que nos suena ¿esto qué tal? ahí, empezamos a mirar para atrás, mirando ante nosotros ¿esto qué es? de momento, el micrófono tampoco suena y ya cuando nos vinimos a dar cuenta, es que alguien de la organización pues ya empezamos a mirar para atrás, ¿qué pasa aquí? alguien de la organización, pues se había subido al escenario y directamente nos estaban desenchufando los instrumentos porque se ve que aquello, pues no... no le gustó a la gente mucho, ¿no? entonces, si yo creo que... igual teníamos 10 minutos para tocar pues igual fueron 3 minutos o 4, no... no creo que fuera más y recuerdo además que Manolo, eh... dijo una frase que se quedó para la historia eh... que no sé cómo consiguió enchufar el micrófono, no recuerdo cómo fue de algún lado sacó un micro y dijo, eh... eh... vuestros hijos lo entenderán ustedes no estáis preparados para esto considero que aparecieron muchas bandas porque la verdad es que no necesitabas ninguna habilidad especial es decir, no era necesario que tocase súper bien de hecho yo diría que no hubiese sido lo correcto a pesar de que sé que había bandas que tocaban de maravilla como Genital Masticator eh... pero por lo general pues no era... no era una habilidad necesaria tocar bien ningún instrumento para poder hacer un grupo de noisecore de hecho lo único que necesitabas eran muchas ganas de hacerlo y hacerlo con, vamos, con el mejor de las intenciones con el corazón diría yo incluso, ¿no? eh... a día de hoy sí que es cierto que hay grupos que en su momento no me parecían muy relevantes y con el paso de los años pues sí que valoro muchísimo más todas las bandas de ruido que aparecieron en esa época incluso hay temas que casi ni había escuchado y ahora las oigo y me parecen una absoluta maravilla sí, es cierto que hubo un gran número de proyectos en esos años sobre todo a partir del 92, 93, 94 razones por las cuales supongo que poco a poco a través de los fanzines este estilo fue llegando a más gente y se fueron animando a montar sus propios proyectos también la facilidad de tocar este estilo de música, entre comillas pues supongo que animó a bastante gente, ¿no? entonces creo que sí que hubo mucha gente que se apuntó al carro pues yo creo que fue un poco, era un poco efecto dominó, ¿no? o sea, eso de que salieran bandas debajo de las piedras y tal fue un poco efecto dominó de que, bueno, pues que te contagiabas, ¿no? te contagiabas de lo que hacía tu compañero local de ensayo de lo que hacía X persona con la que te carteabas y te mandaba una maqueta de alguien que te decía, oye, pues íbamos a sacar un split y decía, ah, pues voy a sacarlo con este grupo que me voy a inventar ahora mismo o con este proyecto, voy a decirle a este si quiere tocar la batería y quedamos una tarde y lo grabamos después había algunos que teníamos más continuidad, ¿no? pues por lo que sea, porque era fácil o porque esa manera de juntarte con las personas que habías decidido hacer ese proyecto pues era la manera divertida de quedar, como que te quedaba a tomar cervezas pues algunos quedábamos a tomar cervezas y además grabábamos grabábamos maquetas para proyectos distintos que teníamos y bueno, pues era algo yo que creo que se retroalimentaba y tenía una parte como muy divertida, ¿no? o sea, a ver quién le daba más, a ver quién hacía la locura más gorda o los títulos, me acuerdo de leer los títulos de las maquetas y había algunos que eran alucinantes incluso pasan noches enteras de que estábamos de bares fuera en los bares sentados y leyendo los títulos de maquetas joder, me acuerdo con las maquetas que sacaba tanto Popeye como Oveja que habíamos pasado noches en el barrio gótico de Barcelona sentados leyendo esos títulos de pepito, de nevera, de pantalón de pana, etc. entonces yo creo que fue un poco eso un poco el retroalimentarse, el efecto dominó y decir venga, pues salen de debajo de las piedras incluso a gente que yo creo que incluso no le gustaba ni el notch pero era divertido hacerlo y era divertido formar parte de ello Estaban los primeros Bion and Headache, sus demos ruidosas aquellos temas que se acaban con el sprint de pego en Cripple Bastards estaban la infinidad de proyectos y grupos que formaban los miembros de Bion and Headache Scraps of Food, Lápiz, había muchísimos Agacoples, había infinidad de bandas estaban también Pestufator, estaba Septico y Trous, estaba Andamio de Madrid estaba Genital Masticator, estaba Jungle con Javier había infinidad de bandas, necesitaríamos un documental entero para mencionar todas las bandas que me encantan de aquella época y en cuanto a Greencore tradicional, pues igual teníamos a Bion and Headache teníamos a DENAC, teníamos a GERMEN, teníamos a NECROTIC Psicotic, la DEMO, Psicotic Noise que me sigue pareciendo una de las mejores demos de Greencore a nivel mundial me parece una barbaridad En aquella época fuimos descubriendo muchas bandas a mí me gustan mucho Bion and Headache, Psicotic Noise, GERMEN, FETO, el Caso Urquijo anticlerical, necrotic, camurraje, en fin, me voy a dejar muchas en el tintero De aquella época, yo recuerdo, sí, de bandas nacionales, el Caso Urquijo que eran los que habíamos coincidido alguna vez, ¿no? alguna vez acabamos con ellos, era un poco acierto Luego, quizás más tarde, sí que conocimos otros grupos como Slash Dementia, Psicotic Noise, Oroñar, Bion and Headache y poca cosa más Habían otros grupos que igual no eran Greencore pero metían partes de Greencore en su música como los Valencianos Total Deck o Relación Corrupta también tocamos con ellos Corretivo Santoño nos movió bastantes maquetas por Barcelona y quizás yo creo que, gran parte gracias a él, nos conoce gente fuera de nuestra zona porque volvió bastantes demos por Barcelona Cogeunas Había cantidad de proyectos ruidosos todos grabados con radio cassette y que soñaban, que te cagas, o sea, fue una época super fructífera nacionalmente Adicionalmente, yo creo que en España había más grupos que en cualquier parte del mundo. Era alucinante. Muy buena época fue. En el plano del Grand Corps, The Knack sin duda alguna, yo creo que se va a pedir la banda que más se movió aquí y fuera y la banda que más ha influenciado en la escena. Para mí, aparte de muchos proyectos, los proyectos que me tocaba como The Masticator, Hamlet, Potabilizadora, Audio Rea, todas las bandas que se movían en aquella época en el Estado, yo creo que The Knack ha sido la banda que más ha influenciado en la escena nacional. Para mí es la banda de Grand Corps por excelencia a nivel nacional. Fuera de nuestras fronteras, considero que las bandas que tuvieron más repercusión fueron Violent Headache, Denack y Screte de Alive, dentro de lo que es el Green Corps. Luego, dentro de lo que es el Noise Corps, he de considerar que fue Genital Masticator la que más repercusión tuvo, considerando el estilo del que se trata y el alcance que podía llegar a tener. En cuanto a la percepción que se tenía de la escena Green Noise o Noise Corps de España, en otros países, yo creo que era bastante buena porque, al menos nosotros, o sea, aquí en Sevilla éramos como, bueno, estábamos los miembros de Screte de Alive, que éramos cuatro, después estaba Roberto de Bad Society, posteriormente Sheet Attack, en fin, no sé, había mucha más gente que ahora mismo no recuerdo, pero éramos como, a lo mejor, pues no sé, 15, 20 locos de esto, ¿no? Y nosotros por lo menos éramos bastante activos en este sentido, tanto en ediciones como en escribirnos con gente de otras ciudades, de otros países, ¿no? Hablando ahora del extranjero, de otros países de fuera de España. Y entonces, pienso que era, la escena en ese sentido era bastante bien aceptada, porque nosotros, al menos, pues nos proponían muchos splits con otras bandas de otros países, intercambiábamos material con países de toda Europa, incluso Japón, países sudamericanos, por lo cual, yo creo que, bueno, locos había en todos sitios, en muchos sitios, y en ese sentido, creo que la escena española, digamos que estaba bastante bien mirada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque la verdad es eso, que nos pedían muchos compartidos, yo creo que la precesión de fuera de otros países, de fuera de España, era bastante buena, ¿no? De lo que se hacía por aquí. Pues yo creo que estaba bastante bien vista, creo que en el momento nois en España fue uno de los más duraderos, no diría pioneros, ¿por qué no? Porque fue en el centro de Europa, con Sete Amun y gente de este tipo, pero España sí que dio una cantidad de bandas brutales. Yo siempre hago referencia a Belén Heddy, porque Belén Heddy, cuando grabó el split con Agazocles, abrió un abanico de posibilidades en el mundo del nois español, y a partir de ahí, pues fue infinidad de bandas españolas. También hay que agradecerle mucho a Manuel Cubas, de Canarias, con su sello y su banda genital Master Cator, que también dio mucha confianza a las bandas que intentamos hacernos un godecillo. Yo creo que sí que hubo mucha repercusión, si no recuerdo mal, en los 90, no sé si a principios, finales, mediados, Yuntaro Yamanouchi de Hero Heddy Jejeje, ofreció a Manolo editar un flexi con genital, con jungle, potabilizadora, no recuerdo con cuál de las bandas. En un futuro Morbill de USA sacó gran material de genital, incluso hizo una edición del split demo de Brutal Noise con Agazocles. Yo creo que sí que la repercusión fuera, sí que fue muy importante. Claro, había bandas que quizás eran mucho más conocidas que algunas de aquí, pero las que teníamos aquí, yo creo que sí, que sí que hubo una gran repercusión, quizás no como nos hubiera gustado, porque en cuanto a ruido, yo creo que estábamos a la altura de cualquier banda, de todo el mundo, pero yo creo que sí, que hubo una gran repercusión. En las distris de fuera siempre encontrabas material de aquí, en Japón, en cualquier sitio siempre veías algo de alguna banda que se había hecho aquí. La repercusión que yo recuerdo de la escena española fuera de nuestras fronteras, a través de las cartas que me llegaban, de gente de fuera, yo la recuerdo como positiva. Recuerdo que cuando te escribías con alguien, también te solían nombrar a otras bandas, ¿no? Te preguntaban por grabaciones de otras bandas, o por si había la posibilidad de intercambiar grabaciones de otras bandas. Luego también, paralelamente, ibas viendo como las otras bandas iban editando trabajos en otros sellos, y haciendo splits con otras bandas de fuera. Bueno, pues yo sí que creo que igual sería la segunda mitad de los años 90, aproximadamente, que ya está la saturación de, por lo menos por mi parte, la saturación de material que había de este tipo, ruidoso, incluso que a veces intercambiabas cintas, auténtica locura, ¿no?, de mil proyectos y tal, que todos sonaban como el culo y sonaban igual, que llega un momento en el que yo personalmente me saturé, me saturé de, claro, al final es que escuchabas un poco, escuchabas la maqueta una vez, y nada, volvías a sacar más de su sitio, ¿no? Eso no pasaba con todos, a mí habían proyectos y bandas que les daban vuelta y vuelta, porque tenía algo que te rapaba, ¿no? Pero sí que es verdad que había una gran cantidad de grupos como Muy Casper, ¿no?, o de proyectos, que es que ya no sonaba ni ruido, sonaba un ruido ahí, ruido mal hecho, o ruido que no me gustaba simplemente, ¿no? Y yo creo que lo que me pasó a mí le pasó a mucha gente, que se acabó saturando un poco de toda esa avalancha de ruidera, mucha sin sentido, mucha por hacer algo, y que ya había pasado, habíamos vivido intensamente unos años de disfrutar, de eso y que ya era como, bueno, pues había que pasar pantalla. Sí, es cierto que a partir del año 95-96 empiezan a disolverse un montón de bandas y a haber menos movimiento dentro de estos estilos, del noise, del noise core, del green noise, es cierto, es cierto. ¿Motivos los cuales yo le chaco? Bueno, pues supongo que muchas de esas bandas fueron personas que se terminaron aburriendo de ese estilo, fueron encontrando otros intereses o también teniendo en cuenta que muchos de nosotros estábamos en una adolescencia tardía, pues quizás llegara el momento de trabajar o de estudiar en la universidad y ya no se tenía tanto tiempo para andar con amigos haciendo proyectos. O sea, yo creo que fueron muy variadas las causas, pero sí es cierto que ya a partir del año 96 ya se nota que solo hay unas pocas bandas. Tal y como comentaba antes, el hecho de que no fuese complicado tener una banda de ruido hizo que casi todo el mundo, el que más y el que menos, tuviera un grupo, tuviera un proyecto y esto hizo que se saturase, se saturase hasta el punto de que, excepto en contadas excepciones, los grupos no aportaban nada, todo era lo mismo y empezó a aburrir, empezó a aburrir porque ya no había frescura, todos los grupos sonaban igual y excepto las primeras grabaciones de las bandas, pues todo empezó a decaer y eso hizo que el interés disminuyese por todo lo que se estaba creando en ese momento. En mi caso, influyó mucho que toda esta época en que estuve haciendo proyectos noise, maquetas noise, ensayaba por la mañana, ensayaba por la tarde, hacíamos conciertos aquí, conciertos allá, era una época en que yo estudiaba, estudiaba, pero tenía unos estudios que me ocupaban o la mañana y otros años o solo la tarde, entonces, ¿qué pasa? tenía medio día libre para el ruido, para el hardcore, para el flash, para lo que sea. Entonces, llega un momento, en el noventa y pico, que es cuando dejo de hacer proyectos noise, coincide cuando no solo estoy estudiando que empiezo a trabajar. Entonces, por mi parte, fue una de las causas de las que desaparecí del mundo. aparte de esto, sí que es cierto que hubo una saturación. Pero bueno, no es un final triste, es un final guay, porque todo lo que se dejó detrás es súper divertido y nos lo pasamos muy bien. Pues la verdad que tengo yo muy buenos recuerdos de esos años. Primero, porque era muy joven, empecé a tocar en bandas, en muchas bandas, y fue una iniciativa muy grande y muy de colaboración que teníamos todos aquí, aquí en Tarragona. Aquí, pues bueno, iniciamos nuestra propia cena, en lo que era Tarragona, Reus y yo que era de Castelbell, pero en este rincón de Tarragona, pues iniciamos entre varios, entre la gente de Odiorrea, entre la gente de Misomatosis, gente de Mystical, la gente de San Pérez, San Pao, con sus radios y sus bandas también de Noiscor y demás, pues en esos años empezamos una cena aquí que no había, empezamos cada uno a reforzar esto de aquí, pero aquí logramos una cena y que eso estoy muy orgulloso, estamos todos muy orgullosos, todos los que realicemos esa cena aquí en Tarragona que no existía, nosotros fuimos los que hicimos la cena aquí en Tarragona, Reus y Castellbell, y bueno, pues muy contento de esto, había mucha actividad, mucho compañerismo, se hacían muchos conciertos, cada uno de los conciertos eran todos súper encarnados, todos, tocábamos en cualquier lado, en cualquier momento y pasábamos de puta madre, había diversión, desfase, y ibas a casa con la adrenalina, tío, y dices, hostia de puta madre, ¿no? Yo el único recuerdo que tengo es que lo pasamos muy bien y que nos lo pasamos fenomenal haciendo ruido, yo es lo que queríamos, solo queríamos hacer ruido, no queríamos nada más, ni ser considerados una banda de culto, ni formar parte de un movimiento, ni nada. De hecho, a día de hoy, cuando tú me has planteado hacer esta entrevista para el documental, es cuando valoro que quizá hicimos algo y que quizá fue un movimiento que a día de hoy habría que reivindicar, como estamos haciendo. Creo que ahora, por ejemplo, siguen habiendo muchos proyectos de Noisse Core y de Noisse y que mantienen esa esencia que es lo que a mí me atrapó en sus primeros días. Pues recuerdo las primeras bandas de Rudiera que me encantaban, que eran como Las Dementia, Green Collera, Infección Crónica, Deformity, todo ese tipo de bandas, ¿no? Como muy estemas, muy ruidosas, me encantaban y, bueno, pues creo que ahora siguen habiendo bandas o proyectos que siguen sonando así y, bueno, pues ha sido uno de los motivos también por el que retomar un poco y volver a hacer proyectos como retomar Brutal Noise o Pocilga o incluso pues Núclea Sao, ¿no? Todos ellos casualmente con el amigo Marc. Fue algo maravilloso que pues que ya no va a volver, que ya no va a volver porque la música en general, los metros de grabación, la producción, todo ha cambiado mucho desde entonces y pues es una cosa que aquí entonces estaba despertando y cada uno aportaba lo mejor que sabía o lo que podía. Nosotros era todo corazón y todo rabia y no es lo mismo que hoy. Así de claro y yo creo que aportación, pues bueno, ahí están las cintas y en perspectiva de hecho me ha escrito bastante gente por el tema de si me quedan copias de úlcera eso algo que yo pensé que ya no vamos que ya ni la gente ni se iba a acordar lo tengo ahí como una reliquia que tengo copias. Pues el recuerdo que tengo es bastante positivo porque creo que nos encontramos un montón de personas que pensábamos de manera parecida y que tenían un enfoque similar hacia la música y hacia el extremismo dentro de la música y que se fueron desarrollando bandas, proyectos e ideas que todavía pues a día de hoy pueden tener pueden tener atractivo vamos yo encuentro muy interesante todavía toda aquella época y todo y todo lo que dio lugar todas esas bandas y todo en cuanto a ese estilo yo recuerdo todo aquello con con muchísima ilusión creo que es irrepetible la la magia de explosión de ruido que hubo en aquella época yo creo que va a ser irrepetible sí que es cierto que a día de hoy existen muchísimas bandas buenísimas de ruido de greencore sí, sí, sí es verdad pero todo lo que se creó en aquella época toda la la cantidad de bandas brutales y espectaculares que salieron como decía la magia de tener que moverte para conseguir cosas el tener el contacto aquí tener contacto allá tú hoy puedes escribir a quien quieras y sabes que envías un correo y en breve vas a tener una respuesta en aquella época yo me escribía con gente por ejemplo de Ecuador enviabas una carta y tardabas meses en recibir respuesta en eso radicaba la gracia también recibir una carta con una respuesta que llevas esperando meses con unas cintas de una banda de Ecuador sociedad de rechazo que dices brutal es espectacular todo eso creo que ya no va a volver bueno es que es imposible el día de hoy en Youtube difícil es que no encuentres una grabación por muy complicada que sea cualquiera la ha subido cualquiera era todo es todo muchísimo más accesible muchísimo más fácil que para algunas cosas está bien pero yo recuerdo con mucha nostalgia toda aquella época y me alegro muchísimo de haberla vivido recuerdo con mucho cariño ir casi todos los días después de estudiar por las tardes a correos al apartado a buscar a buscar las cartas que me habían llegado que me llegaba me llegaba mucha mucha correspondencia y siempre estaba entretenido y con mucha ilusión haciendo ediciones intentando intentando cuadrar con la gente de las bandas para hacer nuevas grabaciones para hacer conciertos y fueron años en los que viví estos proyectos con mucha ilusión a mí de vez en cuando todavía tantísimos años tan después no pues sigue contactando gente conmigo muchas veces a través de redes sociales y tal tú eres Jaime el que llevaba esto tarde que te da la pudín de potas como vosotros en este caso y es bonito ver que primero personas de tu edad yo en mi caso ahora mismo tengo 46 años pues todavía se acuerdan de todas estas movidas incluso le dan una importancia que yo a veces digo hostia pues joder esto parece que tenía más importancia entre comillas de la que yo le daba a lo mejor en su momento incluso gente que ahora con la edad que tienen no estaban en aquello seguramente en aquella época estaban tomando biberón pues conocen según qué grupos qué proyectos qué sellos y te da alegría pues ver que a día de hoy todavía hay mucha gente que dentro de lo minoritario que era esto que se acuerda y que conoce pues sí en líneas generales en aquella época el otro día lo hablaba con un amigo hay una cosa que me gusta mucho y es que había un bueno iba a decir muchos conciertos muchos conciertos no habían pero los conciertos que habían los aprovechábamos al máximo tú piensas no había nadie grabando con el móvil ni o sea los disfrutábamos a tope tampoco estábamos ahí juzgando si el guitarra se equivocaba o si el cantante en fin todas esas chorradas que no no lo pasábamos de puta madre cosas que ahora pues ahora se echan de menos pero bueno pienso que fue una época muy fructífera muy creativa que no se juzgaba tampoco la técnica que también había gente muy virtuosa y tal pero era más la creatividad del grupo no de la individualidad y había muchos grupos como para ir juzgando esto yo creo que nos gustaba todo en general había que no sé para mí en concreto me me entusiasmó mucho esa época y fue la que me enamoró a seguir en esto no sé si formamos parte de un movimiento si somos un grupo de pioneros si somos un grupo de culto si lo fuimos en este caso lo sé que es verdad es que lo pasamos estupendamente y que yo lo volvería a repetir fueron unos años para mí fantásticos y unas palabras de amor y de recuerdo para Paco que lo extraño mucho es algo que no va a volver pero es algo de lo que estoy encantado de haber formado parte y de que se me recuerde por ello y que ha influido mucho en la manera de ser y en la música que sigo desarrollando y bueno pues creo que con eso está todo dicho larga vida de ruido larga vida de infección crónica oye mira igual de aquí a unos años mis hijos serán independientes volveré a tener tiempo libre me jubilaré seré un puto viejo pero con tiempo libre nunca dirás que esto se ha acabado que lo extraño me jubilaré con los precios pero no te acuerdas me jubilaré no explica me da lo mismo pero en la cara me puse las manos no me puse yo me puse a todos a todos que los plátanos se te acuerdas que es atado mira la línea no te acuerdas las manos no te acuerdas dame la línea y no te acuerdas yo me jubile me jubile mi jubile me jubile me jubile me jubile ¡Pobre putas ingresas! ¡Alejamos! ¡Alejamos!